Pedimos todo. Y ya. Que cambien ya. No quiero que cambien mañana. Porque sí que hay cosas que se van haciendo poquito a poco. Y es cierto, o sea, las cosas mejoran. Hay cosas que se van cambiando. Pero es que esto tiene que ser ya, porque es que... Si no, yo qué sé, a día de mañana yo voy a cobrar una pensión, no lo sé. No lo sé, cuando me jubile. Si me jubilo, porque yo sí comparo. O sea, no lo sé. Hicimos un manifiesto, que es lo que luego hemos colgado en el evento, que ha dado un poco pie a que hoy seamos cuatro veces más de lo que éramos ayer. Y un poco pues es eso, las ideas son dividirnos en grupos de trabajo, luego hacer reuniones que un poco pongan esa cohesión de lo que se ha dicho en los distintos grupos para que el mensaje le llegue a todo el mundo. E intentar que esto vaya lo más rápido posible, porque la verdad es que va muy rápido. Somos de muchísimos rangos de edad, de todos los rangos de edad, de todas las orientaciones políticas, de todas las clases sociales. Aquí hay gente de todo. Y estamos aquí porque tenemos varias cosas en común. En otras cosas no estamos en común, pero en otras sí. Y es que estamos hartos, estamos hartos y queremos un cambio. Nosotros empezamos casi 40 anoche en Valencia, bueno, por la tarde en Valencia éramos unos casi 40. Y entonces desde entonces ha sido un boteo incesante, ha habido un momento de parón cuando la gente ya... Pero es que luego hoy éramos, o sea, ha habido un boteo así a mano y dices 450, no te lo puedo decir. Estaba esto a parir, estaba lleno. Yo no sé cuántos estábamos aquí. Había muchísima gente. Cuanta más gente venga y más gente opine, tenemos mayor conciencia social y podemos hacer mejor las cosas. Y estamos organizados y pretendemos llegar hasta el final. Ha venido gente desinteresadísimamente, que no se queda en la concentración porque igual trabajan al día siguiente y no pueden, pero vienen, nos dejan dinero, nos dejan comida, nos dejan todo lo que pueden para que apenas se pueda hacer una especie de colecta entre los que estamos aquí y sobrevivir. Y las propuestas que salgan es que seguro que son de la gente. Porque el que quiera decir algo, viene aquí y lo dice. Viene aquí y lo dice. O sea, hay unos turnos de preguntas y hay unos turnos, o sea, obviamente porque somos muchísimas personas. Pero viene aquí y lo dice. Oye, esto no me parece bien. No me parece bien por esto, esto y esto. Yo a lo mejor lo haría de esta manera. Y ya está. Es arduo. Y es muy jodido. Y es... Y cansa mucho. Pero es gratificante. Es gratificante ver cómo la gente se implica y cómo la gente se mueve. Pero a veces es... Cansa mucho. Yo estoy muy cansado, pero estoy contento. Y ya tocaba, ¿no? Uf, ya tocaba. Yo es que no sabía. O sea, pensaba. Eh, eh, eh. Pues claro, te intentan minar la moral. Dicen, bueno, vais a ser cuatro gatos y tal. Y yo, mira los cuatro gatos. Ahora mismo. Estamos aquí de noche y ya veremos mañana. Y no es solo quitar al PP o quitar al PSOE, sino que cambiemos de verdad el sistema y que nos demos cuenta de que el poder lo tenemos en la voz de la gente en la calle. Entonces, igual estamos en esa primera fase en la que algunos locos decimos que hay algo que se puede hacer que es democracia participativa y tienen que pasar unos años hasta que lo consigamos. Pero hay países como, por ejemplo, Islandia o Grecia, que son un ejemplo de lo que se puede conseguir con las luchas en la calle. Es una participación totalmente ciudadana, totalmente horizontal y lo único que pretende es que todos nos demos cuenta del poder que tenemos si nos unimos. Porque como ciudadanos no somos nadie, pero como pueblo no nos pararán. No pueden.